Hola amigos, ¿cómo están? Soy Carl Loan, espero que se encuentren muy bien, yo me encuentro excelente y bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo episodio de la serie Brutal Wolfenstein, fantástico mod y remake del genial Wolfenstein 3D, un juego pionero de los third-person shooters. Y bueno, vamos a comenzar un nuevo gameplay, en esta oportunidad vamos a jugar los mapas 6 y 7, a ver, mapas 6, no, mapas 6 y 7 no, piso 6 y 7 del capítulo 4 a Dark Secret, eh, mapas 36 y 37, joder, vamos bastante avanzados, si esto lo estuviéramos haciendo por mapas, eh, hubieran bastantes episodios, eh. Y bueno, vamos a comenzar, eh, les recuerdo que también estamos jugando con un pack de texturas de alta definición, música remasterizada y nuevas armas, y bueno, vamos a comenzar allá con el gameplay de hoy, eh, mapa 36 a Dark Secret, capítulo 4 de la historia de Wolfenstein, piso 6 y 7, floor 6 y 7, eh, recuerden que es por pisos acá. Y bueno, antes de comenzar, con su permiso, el respectivo traguillo de café, jejeje. Café y videojuegos, joder, ¿qué es esto? Oh, fuck, joder, qué susto, eh, joder, no me dejó ni presentar, eh, joder, café y videojuegos, la mejor combinación. Pero, ¿qué pasó aquí, eh? ¿Qué pasó, Carluán? Bueno, me agarró desprevenido este enemigo mientras presentábamos el video, y la verdad, bueno, tenía 200 de salud y nos quedamos en 167. Joder, qué susto me llevé, ah, aquí hay otro por acá, vamos a eliminarlo de una vez, eh, a ver, vamos allá de una vez, vamos allá, esto salió así, vamos a comenzar, y bueno, conchale, lo que pasa es que vamos a hacer algo, voy a cargar otra vez acá, porque, joder, no. Esto me agarró desprevenido, vamos a darle acá, eh, así, eh, 200 de salud, así, esto no se vale, eh, a ver, ahora sí, vamos a ir con esta arma, sí, creo que tengo ganas de ir con esta, a ver qué otra arma tenemos, la Machine Pistol, eh, vamos a ir con esta para guardar. Uy, 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 por ahí viene el enemigo, por ahí viene el enemigo, vamos a eliminarlo de una vez, eh, creo que estaban por acá, vamos a cargar el arma, este mod es excelente, la mejor forma de jugar, Wolfenstein 3D, es de esta forma actualmente, me parece a mí. Bueno, saliendo de aquí, fíjense que estas puertas parecen las puertas de salida, pero, pero no, son nada más, miren, allá, allá está el enemigo que nos había eliminado, que nos había eliminado, no, que nos había quitado un poquillo de vida, eh. Bueno, a ver, ok, a Dark Secret, mapa 6, bueno, vamos allá, es que siempre a veces comienza un poquillo aletargado, el primer, a ver, por aquel lado no hay nada, miren, miren, otro acá, eh, otro acá. Joder, siempre me dio, joder, siempre me dio un poquillo uno que estaba ahí, miren, miren cuantos enemigos hay allí, eh. Vamos a eliminarlos, creo que están lanzando granadas. Joder. 193, eh. Vamos allá, miren que desastre, eh, brutal Wolfenstein, eh, y hay un montón de armas de... De pistola, pero no la necesitamos, la verdad, bueno, tenemos que entrar acá, joder, miren, miren que desastre, eh, que desastre es este, brutalizado, totalmente, Wolfenstein, a ver, por acá creo que no hay más nada. Bueno, vamos a revisar ese cuarto, ya que entramos allá, vamos a revisarlo allá. Me gusta la música, eh. La música también remasterizada, recuerden que la música de Wolfenstein 3D, es que siempre es bueno recordarlo, porque a la gente se le olvida. Recuerden que la música de Wolfenstein 3D era en MIDI, en versión MIDI, no esta música, eh. O sea, si lo consideran, si lo consiguen bastante simple, el juego, el juego era más simple que esto, eh. Bueno, más simple en el sentido, no simpleza, porque el juego tiene una profundidad increíble, sino en el sentido de que, de que, bueno, la música más sencilla, más... A ver. A ver por acá, bueno, creo que no hay más secretos por aquí. Bueno, un montón de puertas, eh, pero vamos a ver, miren, un pasillo largo, eso está interesante, este mapa, eh. Porque hay un montón de puertas por acá, pero yo voy a... vamos a dar la vuelta por arriba, ya que investigamos por acá, vamos a investigar por arriba, eh, primero. Tan, 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 vamos a salir acá, ruedo, a ver qué hay aquí. Más enemigos acá. Creo que no hay secretos por acá, vamos a revisar por arriba. Otras puertas que no son de salida, son puertas de... Decoración, eh. Joder, Carlos, me estás un poquillo descuidado. ¡Oh, oh, 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 oh! Joder, estos enemigos son... Oh, fuck, fuck. Vamos allá, vamos allá, Carlos. Es que no nos podemos dar... Joder, no nos podemos dar el lujo de... Menos mal que por lo menos estamos teniendo, por gore, cinco puntos extra cada rato, cada vez que volamos una cabeza, eh. ¡Oh! Holy shit, 171, eh. Vamos a explotar todo eso allí, eh. Vamos a explotar esos barriles. Bueno, vamos a entrar aquí a ver qué hay acá. Dos puertas. Agarramos estos calis. Miren, este es un pit que podemos recuperar salud acá, gracias al mod solamente. Una puerta, ahí vamos a abrir esta puerta. A ver, hay enemigos acá. ¿No? Cruces. Esta creo que es la misma puerta. Perfecto. Y creo que vamos a dar al mismo sitio de este lado, eh. Nada más, nada más. Eh... bueno, sí. Bueno, creo que este mapa no es tan grande, no es tan... No es tan grande como tal, pero sí pienso que debe ser... A ver si hay algún secreto por acá. Sí pienso que debe ser un mapa bastante... Bueno, un montón de puertas acá. Bastante difícil, no por ello fácil, eh. Pero... Vamos a entrar, a ver. Efectivamente, hay enemigos encerrados en cada una de las puertas. Y esto puede traernos problemas, eh. Creo que la mejor arma, sí, sería una arma potente. Sería esta misma, eh. Esta misma. Porque hay que revisar cada una de las puertas, eh. Esto va a ser un problema, eh. Y me gustaría saber dónde están los secretos, porque... Bueno, no sé. Pero por lo menos hay el pack acá. Hay que revisar cada una de las puertas. Tan, 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 na. Ah, no. No hay nada acá. Tum, 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 tum. Ok, bueno. Todo esto. Una puerta. Esta sí debe estar, porque es que no nos podemos maniobrar hacia los lados, eh. Por eso es que no nos ponen difícil, eh. O sea, tenemos que entrar disparando, eh. Miren, miren. Lo que tenemos acá. Gold key, eh. Ah, la gold key estaba acá, eh. O sea, estaba de una vez la llave de oro. Si no, tendríamos que haber revisado todas las puertas, cada una de ellas, eh. Bueno, creo que secretos no hay muchos, eh. Vamos a ver, vamos a ver. Muy bien, hay que entrar disparando, porque si no, no hay como maniobrar. Hay que eliminarlos de una vez. Vamos allá. Bueno. Vamos a gastar más munición, eso sí, eh. Pero bueno, ¿qué hacemos? Eh... Y sería bueno movernos hacia los lados, pero bueno. Es que no hay forma. Creo que siempre nos van a dar. Ah, a ver. 131 de salud. Menos mal que venimos bien en los episodios anteriores, eh. Con buena salud, más o menos. Ah, miren. Aquí creo que sería... Joder, ya no me queda casi munición. Vamos a tener que seguir con esta arma, eh. Tum, tum. Creo que esta sí es... No, eh. Solamente munición. Creo que nos dieron más munición de esta. A ver. Sí, nos dieron un poquillo más, eh. Un poquillo más de munición de esta. Creo que no hay más nada acá. Vamos a seguir un poquillo más con esta arma. Otra puerta, eh. Good, good. Bueno, hay bastante salud para recuperar. De todas maneras, creo que esta debe ser la salida hacia la segunda parte. ¡Turro! Los secretos, sí. No tengo idea de dónde están, eh. Capaz. Vamos a tener que buscarlos. Miren, miren cómo es el mapa, eh. Interesante, eh. Pero bueno, vamos a revisar las puertas una por una. Bueno, más munición. Muy bien. Con esta arma, excelente. Otra puerta. Seguramente... Ah, esta es la puerta, eh. La puerta de salida al otro lado. Bueno. Ya que tenemos la Gold Key, vamos a seguir viendo por este lado primero. No más nada. Eh... Vamos a ver esta puerta. Bien, bien. Misiones. Ok. Bueno, un mapa interesante, eh. El mapa, eh. Tiene su... Su cosilla. No está mal, eh. No está mal el mapa. Llevamos 11 minutos. Estamos tratando de hacerlos dos pisos por capítulo. Dos pisos por capítulo, eh. Vamos allá. Y bueno, ya revisamos todas las puertas. Perfecto, eh. Creo que nos tenemos que ir por allí. Hay solamente dos secretos. Vamos a revisar primero por este lado. A ver si... Creo que por aquí tiene que haber algún secretillo. A ver si no hay algún secreto por acá. Vamos a revisar bien. Miren, por aquí está el primer secreto. Lo sospechaba. Lo sospechaba que estaba el primer secreto por acá. Falta un solo secreto. A ver. Y bueno. Bueno, creo que agarramos puras armas. Puras municiones nada más, eh. Un secretillo por acá. Vamos a salir a ruedo. Vamos por la puerta. Era. La puerta... De oro. Creo que era por acá. Joder, ya no recuerdo. Ah, bueno. Por el mapa podemos ver. Por acá es la puerta de oro. Vamos a guardar primer salvado del episodio de hoy. Vamos allá. ¡Polishet! ¡Polishet! La cantidad de... ¡Polishet! Hasta granadas, eh. ¡Granate! Pero bueno. Menos mal que teníamos suficiente salud. Porque no quería que se me cerrara la puerta de atrás tampoco. Si no quedábamos allí totalmente... Un montón de municiones, pero de la Machine Pistola, eh. No hubiésemos quedado allí encerrado en el fuego, cruzado, eh. 30 balas. Bueno, vamos a seguir que tenemos bastante munición de esta. Vamos a seguir con esta, eh. Eh, bueno. Creo que no hay más enemigos por acá. Perfecto. Otra puerta. Vamos a abrirla. Ok. El retrato del Furrier. Allí. No hay más nada acá. Ok. Bueno, es que aquí hay que andar con sumo cuidado porque... Joder. 102 de salud. Me quitaron bastante, eh. De decir. Tan, tan, tan. Los enemigos allá. Vamos a ver de este otro lado. No, están de este lado, eh. Joder. Joder. Me cerró la puerta. No me gusta que se me cierre la puerta porque... No podemos regresar en caso de emergencia, eh. Miren, miren. Qué montón de enemigos. Vamos a ir primero por acá, eh. Joder. Esto parece un laberinto. Uy. Estos enemigos son peligrosísimos, eh. Muy bien, muy bien. Vamos a ver qué hay por acá. El mapa está interesante. Está interesante. Esto parece ser un secreto, eh. No. ¿No? Ok. Bueno, vamos a ver por aquel lado. Una puerta. La llave de plata necesitamos para entrar en esta puerta. Y la llave de... Bueno, esta llave la tenemos, eh. Pero no vamos a todavía... Vamos a revisar en busca de secretos. Nos falta un secreto, eh. Solo secretillo. Por este lado no habrá... Ah, creo que había una habitación. Sí, vamos a entrar en esta habitación a ver, eh. Hay una habitación acá. Qué rara esta habitación, eh. La llave de plata debe estar acá, eh. Está muy... Un enemigo aquí encerrado. Cuidando una arma. La MG42 que ya tenemos y la estamos guardando. Bueno. Nada más, eh. ¿Qué más? No hay secretos. Bueno, nos toca irnos por aquel lado. Vamos acá. Aquí. Bueno. Muy bien. Entrando acá. 80 de salud. Creo que debería regresarme a buscar algún health pack antes de... Sí, porque... 80 de salud. Joder, nos dejamos algún... Por aquí algún ítem de salud. Rapidito buscamos uno, eh. Por acá cerca creo que había uno. No sé dónde... Miren, miren. Aquí hay uno, eh. Aquí hay uno. 100. Muy bien. Ahora vamos... Ahora sí vamos mejor. Y bueno, tratar de que no nos quiten vida, eh. Para pasar rápido al siguiente piso. Llave de plata no tenemos todavía. Vamos a entrar acá. Vamos a guardar. Vamos allá. Entrar en esta segunda parte. A ver, a ver. Un montón de municiones nos dan por aquel lado, eh. Y una puerta, eh. Bueno. Muy bien. Municiones. Vamos a agarrar. Precisamente para esta arma. Ok. Bueno, vamos a entrar a la puerta ya. Explotamos todos los barriles. Chut. A ver, más barriles. Bien. Explotamos los barriles porque... Molestan, eh. Por acá puede haber algún secretillo, eh. Fotografía del Fulier. Nada que ver, eh. No. Nada que ver. Bueno. Seguimos por acá. A ver. Un enemigo allá. Hacemos el barrido de mira. Perfecto. Muy bien. Y hay dos puertas. Oh, 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 oh. Un enemigo por allá. Pululando por acá, eh. A ver. Ahí estaba, eh. Ahí estaba el enemigo. Vamos a limpiar un poquillo esta zona antes de proseguir. Y la otra, eh. Ok. Creo que... No. Parece un secreto, eh. Pero no. A ver. ¿Será que seguimos por arriba? ¿Por debajo? Bueno, ya que estamos por acá y estaba este enemigo por acá, vamos a... Primero a ver este cuarto. Esta habitación. Tú... Una puerta. Por acá creo que no debe haber más nada. A ver, más nada ahí acá, eh. Parecieran secretos, eh. Pero bueno, munición allí. Otra puerta. Vamos a entrar, eh. Oh, fuck. Oh, fuck. Hay que tener la arma recargada, Carlouac. Y bueno, dos puertas con llave de oro que la tenemos. Creo que es lo mismo, sí. Mucho cuidado con... Vamos a ver la otra... La otra puerta, eh. Vamos a ver esta puerta. Creo que hay comidilla acá. Bien, bien. Comidita, aunque estamos full de salud. Estamos muy bien. Vamos a abrir... Vamos a ver la otra puerta, eh. Ok, bueno. Vamos aquí. Oh, fuck. Joder, qué susto, eh. Holy shit. A ver. Bueno. Comidita. Nos había quitado un poquito, eh. No me había dado cuenta. Hay más secretos acá. Bueno, solamente una habitación para... Pero debe haber secretos por aquí. Capaz el otro secreto está por esta parte. Pero bueno. Me parece a mí. Estos barriles. Falta todavía una parte. A ver acá. No, eh. Pareciera que fueran por allí los secretos, pero bueno. Vamos a seguir por esta parte. Tum, tum. Ok, unas puertas, eh. Unas puertas. Eh, dos puertas. Vamos a ver primero estas puertas. A ver. Oh. Joder. Generales. Generales. Holy crap. Push-tabs. Uf. A ver. Por lo menos hay para recuperar bastante salud, eh. Por acá secretos. Bueno, la verdad es que no he conseguido ninguno secretos. A ver. No importa. Están las puertas. Un montón de puertas este mapa, eh. Holy shit. Qué cantidad de enemigos, eh. Creo que estas puertas de oro no las abren ellos, eh. Está bonita esta parte, esta zona. Bueno, un montón de puertas. Todas las puertas. Todas comunican. Bien. Ahora, el secretillo, el secretillo. Tiene que estar por acá, eh. Tiene que estar por acá al final. Secretillo. Si no, vamos a tener que ver el mapa, eh. Pero, a ver. Todavía no. Bueno, miren. La llave de plata, eh. Llave de plata. Miren, aquí está el otro secreto, eh. Muy bien, muy bien. Bueno, un montón de tesoros que tenían escondidos. Aquí, esta gente. Y bueno, un ítem de salud. 200 extra. Muy bien, eh. Bien, bien. Y tenemos aquí la bazooka que ya la tenemos. Por eso no podemos agarrar más, eh. Porque ya tenemos la bazooka. Perfecto. Ya hemos conseguido los dos secretos. Faltan un montón de enemigos todavía. Y la llave de plata, eh. La llave de plata. Bueno, este mapa tampoco lo veo tan... Vamos a ver. Bueno, todavía no ha terminado el mapa. Pero que no lo veo tan difícil, eh. ¿Dónde nos habíamos dejado? Ah, por aquel lado. Se me había olvidado. Pronto. Aquí, por acá. Los mapas de Wolfenstein casi siempre son muy laberínticos, eh. Siempre. Bueno, por el otro lado. Puerta de plata. Salvamos, eh. Ok, puerta de plata. Vamos allá, eh. Estamos recargando. ¡Oh, fuck! ¡Shit! Me dejé pegar. Otra vez. ¡Carloan! ¡Come on! Estos enemigos salen muy rápidos. Estos generales... ...son muy rápidos. ¡Tú! ¡Oh, oh, oh! 182 de salud. Bueno, más o menos, eh. Vamos con cuidado. Y, bueno, tres puertas más. Tres puertas. Vamos a abrir esta primera que tenemos espacio para maniobrar acá, eh. Un montón de enemigos, eh. Muy bien, muy bien. Enemigos de estos. Uy, dos de un solo trancado. Nice, nice, nice. Eran las puertas triple, eh. Puertas triple al mismo sitio. Perfecto, eh. Y, bueno, ya está listo, eh. Ya creo que nos hemos pasado todo el mapa. Perfecto. Nos falta un enemigo. Aquí. Y... Bueno, amigos. Muy bien, eh. Llevamos 24 minutos. Hemos pasado este mapa en 24 minutos aproximadamente. Y 100, 100 y 100. Perfecto, eh. El mapa 4.6. El capítulo 4. Piso 6. Perfecto, eh. Y, bueno, vamos a continuar con el segundo mapa del episodio de hoy, eh. El segundo piso. Vamos allá. Guardamos apenas. Llegamos acá. Save. Ok, bueno. Continuamos. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! ¡Holy shit! No, tengo que volver acá. Vamos a cargar acá, eh. Tengo que volver a cargar acá porque me sorprendió demasiado este enemigo, eh. Vamos a cargar acá. ¿Qué pasa, pues? Ok, nos quedamos acá. Por acá hay un enemigo. ¡Holy shit! ¡Joder, joder! Me lanzó una granada. 143 de salud y me quitó bastante. ¡Joder! Me quitó bastante. Bueno, lo que quería hacer antes de comenzar el piso, por supuesto. El traguillo de café. Un traguillo respectivo. ¡Uy! Hay que estar con cuidado que no se acerquen enemigos. Obviamente necesitamos la Gold Key aquí, eh. Muy bien. Seguimos por acá. Bueno, un montón de puertas. Vamos a revisar por acá. Creo que no hay nada por acá. Y escuchan la música, eh. Metal Rock, eh. De este piso. Creo que es una música añadida de la gente del mod, eh. Vamos allá, eh. Bueno, salimos por esta puerta. Ah, ok. ¿Cómo revisamos la Gold Key? Vamos a ir revisando en el sentido contrario a las agujas del reloj. Vamos a comenzar acá. Con esta arma, sí. Vamos allá. Un enemigo acá. Bueno, municiones. Municiones. Cuarto de resguardo, eh. Y bueno, este mapa vamos a ver cómo es. Cuarto de resguardo. 143 de salud. Piso 7. Vamos a ver. Por acá. Vamos a revisar las puertas de manera superficial primero. Otro allá. A ver qué hay por acá. Laberinto por acá. Y por aquí que hay... Joder, esto no. Comidita. Y municiones. Un enemigo acá. Perfecto. Muy bien, muy bien, eh. Piso 7. ¿Por dónde vamos, entonces? Sí, vamos por acá primero, eh. En el sentido de... A ver. Uf, vamos allá. Dos pasillos. Por allí. Por allí. Good. 144 de salud. Hay que ir con bastante cuidado por acá, eh. Parecen de cualquier lado. ¿Esto parece ser un secreto? No, no es. Ok, vamos por acá primero. Laberíntico, laberíntico. A ver. Uf, 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 uf. Uf, vamos allá. MG-42. Perfecto. Secretos no hay. Uf, esto por acá se ve... Miren, un secretillo, eh. Primer secretillo, eh. Un secretillo en la cual... Seguramente hay varios secretos por acá, eh. A ver. Mira, segundo secreto y a un enemigo. Dentro de un secreto, un secreto dentro de otro secreto, eh. Uy, otro secreto por acá, eh. Moder. Hay que buscar por acá todos los secretos de una vez, eh. Un cáliz. Miren, otro secreto, eh. Creo que damos paso al mismo sitio, eh. Al mismo sitio. Y están totalmente... Miren, dos puertas. Vamos a ver esta pregunta primero. Oh, my shit. Oh, my gosh. Oh, my gosh. Joder. Ese enemigo... Bueno, hay que dispararle así que vamos a ver. Uh, bien, eh. Y la llave de oro está acá, eh. Vamos a ver si no hay más secretos. Nos faltan dos secretillos. Dos de cinco. Bueno, llave de oro, eh. Gold key de una vez acá. Menos mal que la conseguimos por el primer sitio donde entramos la llave de oro. Ok, para acá era donde estaban los otros secretos. Creo que... Bueno, conseguimos tres secretos por acá. Secretos revelados, el cuarto secreto. Muy bien, eh. Y bueno, sí, creo que, bueno, cuatro secretos nada más en esta parte. Uno de los secretos era parte de descubrir pasar por allí. Bueno, perfecto, eh. Salimos de acá. No creo que esté el otro secretillo allí. Seguramente está en otro lado, eh. Porque ya vimos todo. A ver. Nos regresamos por la misma parte. Con la llave de oro, eh. La llave de oro en mano. Vamos ahora por este lado. Y nos falta el otro lado, el frente. Deberíamos verlo primero, eh. Tengo ganas de revisar este lado primero, eh. Vamos a salvar. Salvamos acá, primero. Y bueno, laberinto. ¡Holy shit! Estos enemigos son tan rápidos que a veces... Estos enemigos acá... ¡Uf, uf, uf, uf! Bien, 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 Carluald. Buena reacción allí. ¡Osh! Un montón de municiones. Secretos no hay. Por el otro lado... Comidilla. Pero estamos full. Estamos full. No hay problema. Y ya. No hay más nada por acá. Menos mal que revisamos este lado primero. Interesante. Hay secretos por acá. Bueno. Bueno, bueno. Vamos a seguir. Ok, ahora sí. Nos toca ir por acá. Ah, la llave de oro es para allá, eh. Pero vamos a ver por acá. A ver qué hay. Ok, vamos a entrar acá. Ok. Bien. Vamos por acá. Falta del otro lado. Vamos a ir por este lado primero. Su, 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 su. Shit. Vamos, vamos. Por acá. Ok. Ítem de salud. ¡Uh! Oh, fuck. Ítem de salud. No hay más nada por acá. Secretos. Aquí debería haber secretos, pero no hay, eh. No hay secretos acá. Parecieron. Parecieron secretos por acá, pero no. Ok. Bueno, bien. Vamos por el otro lado, a ver. Por este parte. ¡Ah! Good. Están acabando las municiones de karma, eh. Y aquí tenemos más munición. Perfecto, eh. Bien. Eh... Tenemos otra munición full. Esta tenemos 137. 163. 192. 70. Vamos a ir un poquillo con esta arma. Puede ser. 163. Esta arma es excelente. Vamos a ir un poquito con esta arma. Siempre me gusta guardarlas, pero bueno. Mmm... Estamos allá. Salvamos. Y... Vamos a ver si podemos eliminar una de estas lámparas. No. No podemos. A ver. Holy shit. Oh my gosh. A ver. Siente salud ya, eh. Nos quitaron los extras. Estas lámparas molestan acá, eh. Otro enemigo por acá. Otro por acá. Bien, bien, bien. 96 de salud. Fuck, fuck. Holy shit. Joder, esta arma con... Oh. Fuck, fuck. Joder. Esta arma es un poquillo lenta. Holy shit. Se abrieron dos puertas. No estoy yendo con cuidado. 65 de salud. Vamos a tener que regresarnos por un health pack, eh. Yo pensé que se había abierto. Vamos a abrir esta puerta de una vez, eh. A ver. Bien, bien. Hay otro allá. Nice, nice. Ok, perfecto. Vamos a agarrar la STG. Que estamos full, eh. Vamos a agarrar la STG otra vez. Esta es mi arma favorita, eh. La más práctica, al parecer, eh. Hay bastantes municiones. Es un arma cómoda. No hay más secretos por acá. Debería haber un secreto por acá. Porque está raro esto acá, eh. Pero bueno. No hay nada por acá. Uy, 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 uy. Bien. Bueno, salimos acá. Vamos por el otro lado. Pero me voy a buscar un health pack, eh. Me voy a buscar un health pack. ¿Dónde nos habíamos dejado uno? Creo que era uno por acá. Por este lado. Creo que nos habíamos dejado un health pack. Comidita. Mejor. Mejor todavía, eh. Para... No gastar los alpacas. Aunque bueno. Me dan igual. ¿Qué más? Ah, me voy a ir así, eh. Puerta de oro. Puerta de oro. Vamos por esta otra puerta. Secretos. Nos falta el último secreto, eh. Vamos a entrar acá. Parecería que se hubiese abierto otra puerta, pero no, eh. ¡Oh, shit! Es aquella puerta, eh. Perfecto. Vamos por este lado. Vamos por este lado. Esto acá atrás. Un enemigo acá. ¡Oh, joder! Me puse a cargar, eh. Me puse a cargar y estaba este enemigo aquí escondido. Bien. Bueno, unas puertas. Vamos a abrir la primera puerta. Laberinto. Laberinto, laberinto. Vamos por este lado. A ver. General. En general. En general. 17 de munición. Vamos a cargar. Perfecto, eh. Cruces. Bueno. Perfecto, perfecto, eh. Secretos. Todavía no hemos conseguido el otro secreto. Miren el mapa. Interesantísimo. A ver. Vamos por acá. Joder. Bueno, perfecto. Aquí no había nada, eh. Solamente. Bueno, en esta primera puerta. Los enemigos allí. Vamos por. Vamos por esta puerta, será. A ver. A ver. A ver que hay en esta puerta. Ok. Bueno, amigo, allí. Cinco puntos extra por gorro. A ver. Yo como que lo juego un poquillo más calmado. Pero hay gente que juega estos juegos más... Eh... De manera más agresiva, eh. Yo porque me gusta jugarlo así. Con cuidado. Pero... El que juega estos juegos de manera más agresiva. Obtiene puntos por gorro. Bueno. Vamos allá. Vamos por acá primero. Miren. Aquí hay otro, eh. A ver. Perfecto. Unos calis. Falta un secreto. ¿Dónde estará ese secreto, eh? ¿Dónde estará? Falta un amigo allí. Allí. A ver qué hay por acá. Es que es raro que no haya enemigos por esta parte. Ok. Nos toca por este lado ahora. Otro aquí. Uf. Perfecto, eh. Falta un secreto. ¿Dónde estará el secreto, eh? ¿Dónde estará? Seguramente está al final. Bien. Bien. Bueno, esta parte. Bueno, interesante esta parte. Creo que no hay más nada. Vamos a salir de esta parte. Y ahora sí por este lado. Muy bien, eh. Nos falta... Sí. A ver. Vamos a salvar acá. Me gustaría buscar algún help pack. Vamos a buscar rapidito un help pack. De aquel lado creo que habían unos. O no, no. A ver, y por este lado. Joder, creo que aquí habían help packs. No estoy seguro, pero... Shit. ¿Dónde están esos help packs? Yo sé que nos dejamos unos cuantos por allí. Pero la verdad es que bastante lejos, eh. Miren, aquí. Perfecto, eh. Agarramos aquí dos. Aquí nos habíamos dejado uno. Dejamos uno por allí. Perfecto. Ahora sí. Nos vamos un poco más cómodos. Cien de salud, eh. Joder, después que teníamos doscientos... Esta puerta es la misma, eh. Es otra puerta que no habíamos abierto. Pero ¿saben qué? Voy a irme mejor por esta otra puerta, eh. Porque me siento más cómodo. A ver. Vamos allá. Siento que es mejor por acá, eh. Comidita. Joder. Estaba full de comida y nosotros buscamos help packs. Pero no importa. Estamos más cerca. Así que... Holy shit. Estamos más cerca por acá. Así que podemos... Ok. Pero creo que no vamos a poder pasar hacia el otro lado, eh. No, esto, esto... Pero qué raro, eh. Qué raro esto acá. Solamente comida y ya, eh. Bueno, no hay más nada por acá. Nos falta un secreto. Sí, tenemos que entonces irnos por... Nada, por allí, eh. Por esta otra puerta que nos falta. No hay más nada por acá. Vamos a ver. Manderas nazis. Otro acá. Ok. Varias puertas. Como secretos. Qué raro, eh. Bueno. Varias puertas. Tengo ganas de entrar. Vamos a abrir esta, eh. Esta puerta. A ver... A dónde nos conduce. Laberinto total. Joder. Una puerta de plata. No tenemos... ¡Joder! ¡Oh! ¡Joder! ¡Granada! ¡Joder! Me lanzó una granada en este espacio. Y listo, eh. No tenemos la llave de... Plata. La silver key. Bueno, vamos a regresarnos, eh. Bueno, por acá es para avanzar. Vamos a ver esta otra puerta. Vamos a ver esta puerta. Puniciones. Secretos no hay. Estamos esperando por acá. Fíjense, lo agarramos por detrás. Si hubiésemos entrado por la otra puerta, hubiésemos agarrado de frente. Ok. Esta puerta, vamos entonces... Nada, nos toca abrir esta puerta, así. Y un camino más largo, eh. ¡Oh! ¡Poly shit! ¿Cómo se dieron cuenta que estábamos allí? Vamos por este lado. Ok, ok. A ver. Secretos. Esto parece un secreto, no. Por este lado primero. No, no hay nadie por acá. Perfecto. La llave de... De plata. Mira dónde está, eh. Silver key. Muy bien. Muy bien. Secretos. Y de una vez está la puerta de plata. Dos puertas de plata. Interesante. Bastante interesante. A ver. ¡Holy shit! Uy, 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 uy. Se cerró la puerta, eh. Menos mal porque la granada quedó hacia ellos, eh. Ok, bueno. Muy bien, eh. Muy bien. Secretos. Municiones. Estamos full porque utilizamos mucho esta arma. No hay. Eh, bueno. A ver. Joder, ¿dónde estará el otro secreto? Nueva puerta. Joder, 87 de salud, eh. Y aquí es la salida, amigos, eh. La salida de una vez. Pero vamos a ver qué hay por el otro lado. Por la otra puerta, eh. Todavía no nos vamos por la salida. Esta es la salida. Vamos a revisar por el otro lado. Tiene que haber... El otro secreto debe estar por el otro lado. Tiene que estar por el otro lado. Vamos a regresarnos. Vamos a revisar también para recuperar un poquillo de salud. Eh... ¿Dónde es que estaba el ítem de salud? ¿Qué puerta se abrió? ¿Dónde estaba el ítem de salud? Creo que estaba lejos, ¿no? ¿Dónde estaba la comidita? Creo que era por acá, eh. Sí. Creo que era por acá. No, esta es la puerta. Ya va, vamos a buscar. Ya va, es que este es el 87 de salud. O el Fisting se juega así, amigos. Esto hay que... Como parte de... Joder. ¿Qué era? Era hacia atrás, eh. Ah, ya recuerdo, ya recuerdo dónde estaba. La comida nos la habíamos dejado en este cuarto. En este cuarto. Perfecto, eh. Comidita acá. Uno, dos, tres. Y bueno, perfecto. Ahora sí. Unos de acá. Ahora sí. Ah, no llegó ni unos minutos. Y ahora sí, nos vamos por la puerta, por la otra puerta de oro que está por acá, eh. Unos por acá ahora. Entramos acá. Con estos enemigos no se puede esperar. Hay que salir, eh. Siente salud, eh. Bueno, muy bien, eh. Ok, ok. Bien, bien. Por aquí tiene que estar el secreto, eh. Un extra de vida allí. Oh, qué bien, eh. Pero no... Nada que conseguimos el secreto, eh. Sabía que había uno por allí. Y... Joder. Que son muy rápidos, eh. Y ya todos los enemigos listos, eh. Y no hemos conseguido el secreto. Seguramente el secreto, entonces, obtienen puros, eh... Tesoros. Miren, extra de vida. Muy bien. Doscientos. Y nos vamos muy bien para el próximo episodio. Pero nada que hemos conseguido el secreto, eh. Nos falta un solo secretillo. Un solo secretillo y ya, eh. Aquí está el secreto. Muy bien, eh. Bueno. Extra de salud. Aunque ya estábamos bien de salud, eh. Muy bien. Ahora sí, amigos. Perfecto. Perfecto este nivel. Este mapa. Lo hicimos muy bien. Vámonos de acá, entonces, a la salida, eh. Seguimos al último secretillo que nos faltaba. Y, bueno, hemos hecho estos dos mapas. Entonces, muy bien, eh. Eh... La salida no es por acá. ¿Dónde era? Ajá, ya, ya. Que me pierdo con el mapa... Bueno. Por esta puerta. Ni los mapas de Doom son tan laberínticos. El problema es que con este juego, a diferencia con los de Doom, es que los de Doom tienen referencia. O sea, sube, baja. Hay ciertas formas. Me parece que es muy cuadriculado, muy laberinto, eh. Entonces, tú ves todo igual. Esa es la diferencia. Por eso es que se hacen un poco difícil los mapas de Wolfenstein. Muy bien, eh. A ver. Cien. Cien y cien. Perfecto, amigos. Lo hemos hecho perfecto. Dos episodios perfectos. Mejor dicho, dos mapas perfectos de Brutal Wolfenstein para este episodio. Y amigos, lo dejamos por aquí. Muchas gracias por haberme acompañado en este gameplay. Pulgar arriba si les gustó. Agradecería mucho tu apoyo y tu amistad. Espero que lo hayan pasado súper excelente como yo. Y nos vemos en un próximo video, en el próximo episodio de Brutal Wolfenstein. Hasta luego. Hasta luego. ¡Gracias por ver el video!